Ay, no, otra vez, otra vez Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Mariana por acá Bienvenidos de nuevo a mi canal Y pues por el video de hoy les quise hacer este maquillaje que viene acá Súper, súper raro Pues por morado, amarillo, marrón, what the fuck Mariana, ¿qué estás haciendo? Ay, sí, hay que inventar un poco Y pues por eso les traje este maquillaje Voy a estar haciendo nada más los ojos y los labios Que es lo más importante, lo demás es lo mismo Así que bueno, si quieren ver cómo recreo este maquillaje Pues quédense viendo y les mando un besote Y bueno, para comenzar Voy a estar utilizando dos paletas de Morphe Primero la de los mates, que es la 35 OM Que siempre le digo 350, de verdad no sé qué me pasa Y voy a estar utilizando este colorcito súper clarito Con la Morphe M441 Esta es la brocha que voy a estar utilizando principalmente Y lo que voy a hacer es a colocarla en la cuenca de mi ojo Desde afuera hacia adentro, difuminándola y llevándola un poquito hacia arriba Más allá de la cuenquita, un poquito más hacia arriba Hacia el huesito de la ceja, pero solo un poquito Y difuminando bien para que no se vea bien oscurito Aunque esta sombra es súper clara y es súper buena Como primer color de transición Lo mismo con el otro, ojo Acuérdense que ustedes pueden subir Hacia la ceja sin, sin, sin llegar Hacia la ceja, dejando un poquitito Porque si no van a aparecer drag queens Y bueno, si se quieren maquillar como drag queens Ese es su problema, pero acá Eso no es lo que queremos So Ahora voy a estar utilizando este que es más oscurito Voy a ir de más clarito a más oscuro Pero este maquillaje es súper, súper, súper sencillo Lo único que tienen que hacer es colocar Ir como que oscureciendo O poniendo más cálido esa cuenca Y difuminando bien Con la misma brochita Agarren este color Y lo que estoy haciendo es Colocándola justamente encima del otro color Y difuminándolo bien, esos dos tonos Para que se difuminen Y pues lo mismo con el otro, ojo Y si pueden ver No estoy llegando hasta el lagrimal Simplemente estoy difuminando Desde fuera hacia adentro Llegando un poquito más de la mitad Pero sin llegar al lagrimal Ahora voy a estar utilizando Este colorcito que acabo de poner ahí Que es más oscurito Y lo voy a colocar con una Morphe B79 Esta es como más punteadita Y sirve para Colocarlo más en la cuenca del ojo Y que no se suba más allá De Entonces lo que voy a hacer Es colocarlo simplemente en la cuenca De mi ojo Y ir difuminando un poquitico Sin subirlo Mucho Para que se vea el degrade Desde más clarito Al más oscuro Y lo que estoy haciendo Es llevándolo un poquito Un poquito Hacia la mitad De mi párpado Pero sin llevarlo Hacia la completa mitad Simplemente un poquito más Ahora voy a estar utilizando La otra paleta Esta es la 35B Que tiene unos colores Espectaculares Y sé que no lo mostré Pero voy a estar utilizando El amarillo de ahí Hay un solo amarillo Así que no sé Si se le será difícil Conseguirlo Y con una Morphe M321 Estoy colocando Ese color En mi lagrimal Simplemente en mi lagrimal Pasándolo hacia abajo Y hacia arriba Haciendo como Una línea Hasta llegar Al otro color A los colores marrones Y ahora Para mi párpado Voy a estar utilizando Este color Que es un color Como crema Y lo voy a estar colocando Pues con mis deditos Y luego lo voy a difuminar Con la Morphe M441 Ahora voy a colocar Rimmel Estoy utilizando El Carbon Black De L'Oreal Para poner Pestañas Postizas Ahora voy a colocar Mis pestañas Postizas Como pueden ver Ya tengo Las otras En el otro ojo Estas son Las de Vegas Nade En el En el tono Mirenme a mi Son las Grand Grand Glamour Son Super fáciles De aplicar De verdad Son super bonitas Y quedan super Hermosas Ahora voy a colocar La parte De abajo Estoy utilizando El marrón Que utilizamos De último El tercer tono De la sombra Lo estoy colocando Abajo Y ahora Voy a estar Utilizando Este tono Que no lo he utilizado Es la primera vez Que lo utilizo En este maquillaje Que es el uno Más oscuro Para colocarlo Abajo de mi lagrimal Difuminándolo bien Y listo Con los ojos Ahora vamos Con los labios Estoy utilizando El Lip Paint Glaze De L.A. Girl En el tono Koi Si creo que es Koi C-O-I-Y Y lo que estoy haciendo Es agarre Un pincel De Pelucitas Brochitas sintéticas Y me lo estoy colocando En los labios Y listo La verdad No estaba segura De como iba a quedar Con los ojos Pero Al principio Sabía como raro Pero después Como que me acostumbré Y bueno A veces Hay que tomar riesgos Y esta fue mi Oportunidad Como pueden ver No tengo Las cejas Y se me habían olvidado Iba a terminar el video Y después Dije Oh Fuck Y lo que estoy haciendo Es simplemente Con un pincel Angulado Rellenando mis cejas Con una sombra De Maybelline Esta se llama Expert Weird Es simplemente Es simplemente Una sombra De Maybelline Marrón Y lo que estoy haciendo Es pues Delineándolas Y luego Rellenándolas Y difuminándolas Bien para que no me Queden esas líneas Super De Pokémon ¿No han visto Los Pokémones? ¿Cómo te dan las cejas? Bueno Sí Igualitos Y bueno Lamentablemente Eso fue todo Por el video Eso es lo único Que van a hacer Es súper sencillo Y espero Lo hagan Y déjenme Sus comentarios Abajito De cómo les gustó Bye 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 Bueno chicas Eso fue todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado Es Súper Fácil Súper Fácil Súper Fácil Y se quedó Un poco raro Los dos tonos La verdad No estaba segura Si iban Si iban a combinar Pero Who cares Yo lo You only want Baby So I like it Si les gustó Pues no olviden De suscribirse Y darle manitos Arriba Estoy toda Manchada Y bueno Si en este video No hice contorno Pienso hacer Un video Aparte De cómo hago Mi contorno Pero Lo más importante Yo creo que son Los ojos Y los labios Cómo te los hagas Lo demás Siempre va a ser Absolutamente Lo mismo Lo que vas a cambiar Es el tono De iluminación O el tono Del bronceador Si lo quieres cambiar O no lo quieres cambiar Y el tono Del highlighter De resto Es lo mismo Sigue los mismos pasos Los ojos Son más complicados Por eso es que Grabo Los ojos Y los labios Así que Les mando Un besote Enorme No olviden De suscribirse Otra vez Y seguirme En mis redes sociales Se los voy a dejar Por allá abajo O por aquí Si aparecen por aquí Pues aparecieron por aquí Si no aparecen abajo Les mando un besote Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!